Jesús en ti confío queridos hermanos sean todos bienvenidos a esta hora de la misericordia desde nuestra sede principal Cristo Tesana en la ciudad de Bogotá les saluda su misionero Rubén Rodríguez y a toda nuestra misionera Angel y Sermon bienvenidos queridos hermanos a esta hora de gracia y de bendición les invitamos para que le den me gusta compartan este enlace con sus familiares amigos compañeros de trabajo con todos los contactos que tienen en sus redes sociales para que oremos juntos en esta hora de la misericordia esta semana ha sido una semana de gran bendición y de mucha santidad en nuestra iglesia católica hemos recordado a Santa Teresita del niño Jesús nos hemos encomendado a la protección de nuestros ángeles custodios el ángel de la guarda hemos meditado en la vida de este hombre de Dios hombre de fe un hombre de familia San Francisco de Borja esposo padre de ocho hijos quedó viudo y luego entró a la orden de los jesuitas y llegó a ser el tercer general de esta orden meditamos también en la vida de San Francisco de Asís el pobre de Asís aquel que nos enseñó esa bella oración por la paz que no busquemos ser amados sino que antes procuremos amar que no busquemos ser perdonados sino que nos acerquemos a dar perdón porque dando es como se recibe perdonando es como tú me perdonas y muriendo en ti nacemos para la vida eterna meditamos también en Santa Faustina secretaria y apóstol de la divina misericordia nuestra patrona en la comunidad realizamos la novena en honor a Santa Faustina meditando en el triunfo de las virtudes en la vida de nuestra santa ella del corazón de Jesús recibe su misericordia y la ofrece a la humanidad entera y hemos meditado también en San Bruno este hombre de Dios fundador de las de los monjes de los cartujos que nos enseña precisamente la vida de sacrificio de oración y seguimos meditando en a lo largo de este mes en lo que la iglesia nos propone como modelos de vida en santidad modelos de vida y de gracia hoy obviamente nos acercamos a meditar a nuestra señora de la virgen del rosario luego entonces este mes dedicado también al santo rosario ella está aquí acompañándonos ella es la madre de la misericordia y desde este lugar donde tenemos la presencia viva y real de Jesús en la eucaristía queremos orar por ti por tu familia no dudes en dejar allí tu intención de oración coloca ese nombre trae ese rostro tu menio pon allí en el corazón de Jesús esa gracia especial que quiere para los tuyos sin importar cuán difícil parezca pide por la conversión de tu esposo de tus hijos si están lejos para que el señor los cuide los guarde los proteja si hay alguien en tu familia que tiene un corazón duro que se ha desviado del camino esta es la oportunidad porque esta es la hora de la gran misericordia vamos a meditar en la pasión del señor porque lo que Jesús le pide a santa paustina precisamente que en esta hora él le va a permitir penetrar en su tristeza mortal en el momento de su agonía en el altar de la cruz vamos a hablar entonces contemplando la pasión del señor dirá también santa paustina que el alma si quiere llegar a la santidad si quiere ser humilde que medite constantemente este libro abierto que es la pasión del señor y sólo así podemos entender que nuestras fuerzas son limitadas que el señor es el que nos da su fuerza que nos da su gracia vamos a hablar por esa necesidad que traes en tu corazón colocándola aquí a los pies de la cruz de Jesús pero antes vamos a pedir esa gracia del espíritu santo de Dios para que transforme nuestra vida y sane nuestro corazón vamos a encomendarnos a ese divino paráclito a clamar su presencia en medio de nosotros a clamarle a él decirle que somos frágiles que sin él nada somos capaces de hacer bien que sin su ayuda que sin su presencia de nuestros labios y labios nos saldrían palabras de amor nos saldrían palabras que agradan al señor por eso escuchemos un momento y con este canto clamemos su presencia para todo con tu poder purificame y lávame renuévame y restaúrame señor con tu poder purificame y saname renuévame y transfórmame señor te quiero conocer ven 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 Espíritu ven y lléname espiritu ven ven y lléname señor con tu preciosa acción vamos dile a ver tus labios, acceso a la monote de los maisons ven ven Espíritu ven ven que necesito el Espíritu de Dios Señor con tu preciosa acción y purifícame vamos recuérame y restaúrame con tu poder ven Espíritu Santo santifícame ven Espíritu Santo te quiero conocer gracias Espíritu Santo de Dios por tu presencia por tu compañía por tu cercanía en medio de nosotros Espíritu Santo toca esa realidad familiar de estos hermanos nuestros que en esta tarde están allí orando clamando, impetrando la misericordia de Dios no solo para sus familias para el mundo entero pero somos conscientes de nuestra verdad somos conscientes de nuestra debilidad una vez cuenta la historia en la vida de San Jerónimo que el Señor se le apareció en el desierto y el Señor le dice a Jerónimo Jerónimo ¿qué tienes para darme? Jerónimo le dice te doy mi inteligencia me dice no le dice el Señor no te doy mi voluntad el Señor le dice no Jerónimo te entrego este sacrificio que estoy ofreciendo Jesús le dice no y ya Jerónimo preocupado no sabía qué más darle dice Señor ya no sé qué más entregarte y Jesús se queda mirándolo y le dice entrégame tus pecados Jerónimo para poder perdonártelos y eso es lo que queremos hacer en esta tarde te entregamos Señor nuestra miseria te entregamos Señor nuestros pecados te entregamos Señor nuestra debilidad te entregamos nuestra inconstancia Señor te entregamos nuestras debilidades y miserias te entregamos todo aquello que en nuestra vida no nos permite crecer en la gracia y en la santidad tú conoces nuestro corazón por eso humildes y arrepentidos como el publicano en el templo sin atrevernos quizás a levantar la mirada al cielo te decimos Señor ten compasión de mí que soy un pecado si hermano necesitamos tomar conciencia de la realidad del pecado en nuestra vida necesitamos empezar ese camino de conversión volver a la casa del Padre retornar a sus brazos misericordiosos experimentar la ternura el abrazo de Papá Dios que no cesa nunca de manifestar su amor y su misericordia sobre nosotros solo una vida entregada una vida sacrificada una vida de mayor gracia y de confianza en la divina misericordia nos permitirá crecer en la virtud Señor tú sabes cuáles son nuestras debilidades es el pecado capital que más nos traiciona que más duro nos da te lo entregamos Señor para que tú lo puedas perdonar por eso hoy te decimos oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío en ti confío en ti confío amén meditemos brevemente en la pasión dolorosa del Señor acompañemos a Jesús en esta vía de la cruz en esta vía dolorosa sufriendo a un varón allí va Jesús y aquí el hombre dice Pilatos aquí está el Rey de Reyes el Señor de señores aquí está Jesús que lo ha dado todo con ti que lo ha dado todo con ti Señor pasa en esta tarde consolando el corazón de aquel Jesús si está allí en un lecho de enfermo si está en la clínica en el hospital hasta donde le alcance a llegar hoy este mensaje aquí en el lugar donde se muere Jesús misericordioso consuelo Jesús misericordioso que has padecido los más crueles castigos por mí por ti hoy quiero entregarte Señor a estos hermanos que sufren para que tú les alivies un poco Señor y escucha parte de esta canción y trae a tu gente en este momento y detente allí donde sientas en esta vía que le acompaña no puede caminar no, no puede dar un paso y cae sobre el camino recibe un latigazo sobre su cuerpo herido no puede avanzar se escucha solo un grito levántate maldito no, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito perdónale Señor perdónale sus faltas no mire su actuación que yo estén compasión te tengo de un amigo te tengo de un amigo te dice hoy el Señor y en esta tarde es el momento oportuno para que le acompañes para que dirigas tu mirada a Jesús Salvador misericordioso que está aquí presente para abrazarte para acompañarte en esos momentos de dificultad por los cuales en ocasiones atraviesa tu vida aquí estamos para decirte Señor que tú escuchas a los pobres que tú escuchas nuestro clamor Jesús y como dice el orante mírenlo los humildes y alégrense busquen al Señor y vivirá su corazón que el Señor escucha a sus pobres no desprecia a sus cautivos alábenlo el cielo y la tierra las aguas y cuanto huyen ellas el Señor salvará a Sion reconstruirá las ciudades de Mudá y las habitarán en posesión la estirpe de sus siervos la heredará los que aman su nombre vivirán en ella Señor hoy te alabamos y te bendecimos hoy glorificamos tu misericordia y queremos sumergir en tu corazón misericordioso a todos estos hermanos a toda la obra de la casa de la misericordia oramos por el congreso internacional que dentro de ocho días Dios mediante estaremos realizando en la ciudad de Ibagué allí estaremos Señor cantando alabando y bendiciendo tu misericordia glorificando tu misericordia Señor por eso te alabamos y te bendecimos Jesús y nos disponemos para ofrecer esta coronilla a la divina misericordia por toda la iglesia de manera particular por este sínodo que se está adelantando allí en Roma para que sea el Señor un quien para que sea el Señor con su espíritu motivando en el corazón de los obispos cardenales del Papa de todos los que están allí reunidos que se mantengan fieles a la verdad hoy pedimos esa gracia para nuestra iglesia oramos por los colonizantes oramos por todos los enfermos de nuestra comunidad nuestros socios benefactores que pasan por dificultades aquellos que ya tienen algunos familiares en estado crítico que los médicos ya los han desahuciado hoy te pedimos Señor que muestres allí tu poder y tu misericordia oramos por todos nuestros socios y nos unimos orando por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio y también queremos orar por cada una de las intenciones que quedan en nuestro corazón y las que dejamos aquí en este chat coronilla a la divina misericordia por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilar fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a buscar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y lo del mundo entero con su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. En ti confío, en ti confío, en ti confío, en ti confío. Amén. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta tarde hoy de manera especial. Queremos unir nuestras voces a la oración de la Iglesia para honrar también la memoria de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, bajo la vocación de Nuestra Señora del Rosario. Que podamos nosotros de ganar también nuestras batallas, nuestras victorias a través del Santo Rosario. Y por supuesto también a través de esta coronilla, la Divina Misericordia, que hemos querido ofrecer por todos y cada uno de ustedes. Agradecemos, queridos hermanos, su fiel participación en este espacio de evangelización en este día. Motivarlos para que si aún están indecisos y quieren vivir el Congreso Internacional de la Misericordia, todavía están a tiempo en algunas de las delegaciones de las Casas de la Misericordia en diferentes ciudades del país. Creo que todavía hay algunos cupos para que puedan llamar, participar. Si estás en Ibagué, acércate a la Casa de la Misericordia, llama, pregunta cómo poder participar de esta maravillosa experiencia. Nos daremos cita desde el próximo 13 al 15 de octubre en la capital musical de Colombia. Recordarles que tenemos nuestra programación habitual todos los días, el Camino Diario, de oración a las 6 de la mañana, 3 de la tarde, hora de la Misericordia, 8 de la noche, el Santo Rosario. Los martes, la comunidad virtual, a las 5 de la tarde, a las 7 de la noche, miércoles caminando hacia la libertad, a las 9 de la noche. Y jueves, Dios, mi familia, mis grandes tesoriosos. Queridos hermanos, qué bendición compartir con ustedes desde nuestra sede principal, donde hace 34 años el Señor, por gracia y misericordia, nos permitió empezar a soñar y a creer en esta experiencia bonita de esparcir la misericordia de Dios por muchos rincones del mundo. Desde nuestra sede de Cristo que sale, nos despedimos sus misioneros. Angeli Cerna. Y Rubén Rodríguez. Jesús. En ti confío. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.